Por supuesto que también, nosotros siempre queremos escuchar a José Domingo Pérez y a Silvana Carrión, pero imaginarán que estoy absolutamente vetada por todo lo que pienso de ellos. El doctor Roberto Su nos ha abierto un espacio en su agenda y está hoy aquí en el programa. Buenas noches, Roberto Su. ¿Cómo está usted? Bien, tranquilo y esperando que los jueces deliberen y que tomen una decisión ajustada a derecho. ¿No está preocupado? Porque todo parece, los cantos de sirena dicen que él va a ser sentenciado. Mira, este proceso desde que se inicia en el año 2017 tuvo mucha influencia política, mediática. Mediática porque los medios de comunicación que controla el grupo El Comercio habían entrado en acuerdos de colaboración con los fiscales, con el equipo especial. Se abrieron los micros y las cámaras de toda la cadena del comercio, incluyendo la prensa escrita, Canal N, Canal 4. Y entonces desfilaban y había toda una desinformación a la opinión pública. Pensábamos que esto iba a terminar en el juicio. Pero lo primero que hizo el juzgado es prohibir que entre la prensa. Fue un juicio llevado solamente con las cámaras de Justicia TV. Y logramos detectar que las cámaras de Justicia TV también manipulaban la información. Porque, por ejemplo, cuando la fiscalía presentaba algunos cuadros, donde supuestamente habría un grado de responsabilidad, salían en primera plana. Y cuando la defensa presentaba los cuadros, no ponían nada, salía el abogado hablando. Entonces, ha habido este tipo de trabajos, o si no, cortaban la voz, hacían cortes, iban a publicidad. O sea, a usted le ha llamado la atención para empezar la difusión del caso. Por supuesto. No ha sido un juicio público como corresponde. Bueno, y no ha sido un juicio público como fue con Antauro, con Nadine o con Keiko. O con Fujimori. Con Fujimori, obviamente. Ahora, nada justifica, porque a Alejandro Toledo lo extraditan para juzgarlo en cuatro paredes. Y la mayoría de las diligencias se han hecho donde Toledo estaba sentado en una computadora. Ni siquiera los jueces iban. Pero, en fin, eso ya pasó. ¿Cómo que ni los jueces iban? Porque las audiencias eran virtuales. El 50% de las audiencias han sido virtuales. Ahora, sobre tu conversación y tu comentario. Y sobre la pregunta que tengo. Claro. Yo, en audiencia, he dicho públicamente que el señor Maiman admite que recibe 34 millones 250 mil dólares. Lo admite. Pero él dice, 21 millones yo envío a Costa Rica para el señor Toledo. Y entonces, la diferencia eran los negocios lícitos que yo tuve con Odebrecht. Lo dice en marzo, el 29 de marzo del año 2019. El 24 de abril, un mes después, vamos a Curitiba a interrogar a Barata. Y el procurador, Jorge Ramírez Ramírez, con la procuradora adjunta, Silvana Carrión Ordinola, porque los dos fueron. Y José Domingo Pérez y Rafael Vélez, escuchando, porque no participa, pero estuvo ahí. Y escucharon cuando Barata negó en todos los idiomas que ellos hayan tenido negocios lícitos con Maiman. Y Barata dijo, el dinero que le he pagado es producto del acuerdo que hemos tenido. Los 31 millones. Evidentemente que esto significa que tanto los fiscales como los procuradores debieron irse a Israel y debieron pedirle al juez que decomise ese dinero. Porque el dinero que es producto de una actividad lícita tiene que ser decomisado. Y esa es la función de los procuradores y de los fiscales. Sin embargo, se quedaron callados. Cerraron el acuerdo y dejaron que el señor Joseph Maiman se quede con 13 millones. Eso es lo que yo he dicho. A ver, por favor, no vaya tan apurado que estamos preocupados. Usted me está diciendo que Barata en Curitiba negó que haya tenido un solo negocio lícito con Maiman. Así es. Quiere decir que si Maiman solo le dio 21 millones a Toledo, aparentemente le transfirió a Costa Rica, quedan más de 13 millones sueltos. Y que la fiscalía peruana no le interesó ni el origen ni a dónde fueron a parar. Eso nos está diciendo. O sea, que literalmente le entregaron a Maiman más de 13 millones. 13 millones. 13. Ya. 13 millones. Y que a la fiscalía no le interesó. Y tampoco a la procuraduría. Tampoco a la procuraduría. Porque cuando Jorge Ramírez le pregunta con la procuradora al costado y el fiscal al costado y le pregunta a Barata, Barata dice no. Y le dice, pero en Colombia han tenido algún negocio de etanol. Y Barata vuelve a decir, no. Hubo conversaciones, pero nunca. Yo le he pagado producto del acuerdo que hemos tenido. ¿Y por qué la fiscalía peruana y la procuraduría sobre todo no habría tenido interés en saber qué pasó con esos millones? Yo entiendo ahora que ese es el costo para que Maiman declare contra Toledo. O sea, ese testigo le costó al Perú 13 millones de dólares. Usted me está diciendo que la fiscalía le pagó, o sea, le dejó. No le pagó, le dejó de cobrar. Pero además no solamente son 13 millones milagros, sino que de los 21 millones que él envía a Costa Rica, Maiman se lleva 6 millones en el 2013. Y se lo gasta. ¿En qué se los gasta? En sus gastos personales, porque era su dinero. O sea, la plata de Costa Rica era su dinero de él y él retira 6 millones y se lleva a Talebay. Pero cuando le descubren eso, porque las cuentas salen en el sistema financiero, Maiman admite que se ha gastado los 6 millones y los fiscales con los procuradores llegan a un acuerdo con Maiman. Le dicen, mira, devuelve 5 millones 200 y le descuentan 750 mil. En la sentencia de colaboración eficaz dice claramente que fiscales y procuradores aceptan que 750 mil no va a pagar porque son los gastos financieros que él ha tenido al movilizar la plata. Es decir, el Perú le paga los gastos financieros al lavador. Ese es el acuerdo. Ya, pero a ver, a ver. Yo entrevisté a Maiman y él me dijo que lo único que lavaba era la camisa. Su casoncillo, dijo. No, sus camisas. Ya. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Es que me acuerdo de esa respuesta que además me dejó impresionada. Como me dejó impresionada todos los guacos y todas las piezas que él tenía del Perú prehispánico y que hoy están subastando. O sea, tenía un museo en su casa. Ya, pero un segundo, doctor, deténgase en este punto. Entonces, para llegar a un acuerdo le perdonan, por supuesto, le otorgan la libertad y usted me está diciendo que además le dejan plata. Claro. Ya. Bajo su perspectiva usted está admitiendo que Maiman sí le transmitió, no transmitió, le transfirió plata a Toledo en Costa Rica. No. Maiman dice, yo he recibido 34 millones y le envié a Toledo 21 millones. Ya, pero eso usted admite eso o no. No, no, no. Es el dicho de, estamos siguiendo a Barata. Estamos siguiendo a Maiman. Maiman dice, envié 21 millones. De esos 21 millones, él lleva 6 millones a Israel. Correcto. 6 millones 600 mil quedan congelados, incautados, a pedido del Perú por las autoridades de Costa Rica. En la sentencia de colaboración eficaz, Maiman se compromete a liberar esos 6 millones, lo que demuestra que tenía el control de esas cuentas. Él dice, yo voy a entregar ese dinero. Ese dinero se perdió. El año pasado salió una noticia que Costa Rica se había apoderado de los 6 millones 600 porque el Perú no había reclamado. Entonces, eso es parte de los 21 millones. La Procuraduría Peruana no había reclamado. Creo que ese es un tema que la Procuraduría, que son los defensores de la reparación civil, debió no preocuparse. Ya, pero no existe, pues. No sabemos que la Procuraduría está pensando en cualquier cosa, menos en el Estado peruano. Ya, pero la pregunta es, y yo siempre he insistido en esto, doctor Su, y se lo digo con mucho respeto, de dónde rayos saca tanta plata Toledo para comprarse una casa en Casuarinas, una la oficina Omega y pagar la hipoteca de Camacho. Porque él en la audiencia, y lo hemos pasado en el programa, refuerza la narrativa de que no recibió ni un sol, que no ha robado, que no es corrupto, y un largo etcétera. Pero tiene plata, y supuestamente no la tenía. Entonces, estamos a puertas de una sentencia. Explíquenos, por favor, ya con manzanitas, de dónde saca tanto dinero para comprarse esas casas. Alejandro Toledo nunca negó que Joseph Maiman le prestó para pagar la hipoteca de su casa de Camacho y la casa de Punta Sal. Eso nunca lo negó. Yo sé, Maiman, cuando declara en la fiscalía, ante la fiscal Esther Parco, en la 48 fiscalía, un 5 de julio del año 2013, él dice, yo le he prestado a Alejandro, lo conozco desde el año 80, le he prestado. Pero en ese momento nadie le creyó a Maiman. Cuando Maiman dijo, todo es de Toledo, todos le creen. Y respecto a las compras de los bienes, Maiman también declaró que él mandó constituir una empresa para que la presida iba a Fernenburg y le autorizó que compre los bienes. Y en la prueba anticipada que se realiza con el juez Concesión Carguancho, Joseph Maiman reconoce su firma en el documento de fecha 11 de noviembre del año 2011, donde él ordena y dice que se constituya una empresa en Costa Rica que la va a presidir iba a Fernenburg y que envíen los fondos para que se puedan administrar y comprar bienes. Ya, pero entonces... Ahora, perdóname, ese acontecimiento es el caso Ecoteva. Si es un expediente que está en juicio, no está para este fallo, correcto. Este caso de Odebrecht solamente comprende si hubo un acuerdo colusorio entre Toledo y Jorge Barata y si Toledo interviene en la transferencia de dineros hasta que llega confiado. Ya, pero todo llega a Ecoteva, o sea, todo llega a la casa, todo llega a Casuarinas. Porque, ¿de dónde le prestaría, pues, tan alegremente Maiman tantos millones a su gran amigo, si es que no viene de una coima? Pero, bueno, no eran tantos millones, eran las hipotecas. No, una casa, perdón, ¿cuánto costó la casa de Casuarinas? La casa fue comprada por una orden de Maiman y él ha reconocido su firma en el documento que lo ordena. ¿Cuánto costó, doctor Su? 3.700.000 la casa de Cascajal y 800.000 la oficina de la Torre Omega. Pero esos bienes eran de Maiman. Pero eran para Toledo. Bueno, eso es lo que suponen los medios. ¿Toledo lo ha admitido? No, no, no. ¿Toledo ha admitido que le han prestado plata? Ha admitido que le ha prestado plata para sus hipotecas, no hay que confundir. Para las hipotecas. O sea, no admite de Casuarinas. No, no, no. Toledo ha admitido las hipotecas. Pero qué raro, porque yo entrevisté, recuérdame el nombre del corredor Roló, yo lo entrevisté y él ha dicho... El corredor es Paul Aleman. ¿Paul Aleman? Claro. Ya, y ha dicho que quien buscaba la casa no era Maiman, era Toledo. Bueno, es el dicho de Aleman. Es el dicho de Aleman. Bueno, pero por él empezó todo, pues, doctor. Sí. Porque Toledo no le pagó la comisión. Y extraña coincidencia que el hermano de Paul Aleman, José Aleman, termina siendo el abogado de Jorge Barata. Coincidencias, ¿no? Y el padre de ellos era abogado de Toledo, el dirigente de fútbol ya fallecido. O sea, es un círculo bastante extraño, pero que se ha dado, ¿no? Y cuando él declara en el Congreso Aleman, va con su hermano abogado, que ya era abogado de Odebrecht y de Barata. O sea, para usted todo esto es un círculo extraño, oscuro, que ha aniquilado y puesto contra las cuerdas a un inocente Toledo. El caso Ecoteva, Milagros, está todavía con reserva de proceso para el presidente Toledo porque no está autorizado. Yo he venido a hablar sobre el caso Odebrecht. No podría adelantar opinión sobre lo que pueda resultar en el caso Ecoteva. Pero Barata ha admitido que le ha dado la coima a Maiman. Usted mismo está diciendo que él nunca ha tenido negocios lícitos con Maiman. Y le ha dado millones a Maiman. ¿A cuenta de qué le daría Maiman? O sea, Maiman era el testa de Toledo. Mira, el contrato que firman ellos es incluyendo a la Interseánica Norte. ¿No te parece extraño que Odebrecht pague 34 millones o 31 millones por dos tramos de carretera y la otra empresa, que sería Camargo Correa, por el tramo 4, pague 3 millones 200? Desproporcional, ¿no? Por acá pagas 30 millones y por acá pagas 3 millones. Bueno, agarro de repente al tiburón, le pido más. No, lo que pasa es que hay otros proyectos que están comprometidos, que nosotros los hemos denunciado, pero la Fiscalía no quiso abrir investigación porque su acuerdo con Barata era cuatro delitos. Y nosotros denunciamos la IUSA Norte. Y a consecuencia de la denuncia que presentamos nosotros, es que se abrió una investigación y actualmente están en etapa de investigación preparatoria. ¿Y usted va a denunciar a los fiscales? Entonces, el presidente Toledo está evaluando toda esa información porque él la conoce y va a decidir en las próximas horas qué acciones va a adoptar porque evidentemente esto parece una conspiración donde el Ministerio Público con la Procuraduría deja de cobrarle a un testigo y cumple su deber de pedir el decomiso de 13 millones. Y yo no sé si los jueces les va a temblar la mano de darle credibilidad a un testigo que se ha quedado con 13 millones para acusar. Y no solamente 13 millones, milagro, sino hay otros 8 millones de Warbury que tampoco han sido contabilizados. O sea, no son 13 millones, son 22 millones de dólares. Y usted tiene todo clarísimo en cuadros. ¿Dónde está eso? Lo hemos presentado en la audiencia el día de alegato y clausura. Yo sé, lo he visto, pero no les hacen caso, ¿no? Bueno, si hubiese salido una cuenta a nombre de Toledo por 100 mil dólares, todos los medios hubieran sacado esa noticia. Mira, Toledo recibió, pero como ha salido cosas que no le interesan a la prensa, no a toda la prensa evidentemente. No, a mí me interesa. No, pero me refiero a la prensa del comercio y su grupo. Entonces, evidentemente, silencio la noticia. Lo grave es lo que usted está diciendo y ojalá tanto los fiscales, Rafael Vela, José Domingo Pérez y la propia procuradora Silvana Carrón expliquen por qué rayos no les interesó seguir esa ruta del dinero y por qué no les interesó incautarla, ¿no? Claro, eso no solamente es una negligencia, sino es una omisión de deberes funcionales. Y sin considerar que ha habido un encubrimiento con respecto a Savi Sailan y Gideon Westen, al quien la Fiscalía le ha pedido que se les archive la investigación, a pesar que Jorge Barata dijo en las dos oportunidades que es Gideon Westen y Savi Sailan quienes le piden los 35 millones. Sin embargo, la Fiscalía dijo, no, es mentira, ellos no le han pedido. Y les pidió que le archive la investigación. Y le han archivado. Es decir, es una cosa bastante extraña. También se lo hemos dicho a los jueces y esperamos que todo esto lo tomen en cuenta, ¿no? Porque hay... ¿Qué cree usted que ha corrido plata? Creo que el interés ha sido condenar a Toledo. ¿Y a los otros qué importa? No importa que se lleven la plata, no interesa. Desde que Pablo Sánchez asume la Fiscalía de la Nación, empieza mal, porque Pablo Sánchez llega a un acuerdo a través de Hamilton Castro con los señores de Odebrecht, y en la disposición que le abren investigación a Alejandro Toledo dice, ¿no? Hay un acuerdo con Odebrecht. El problema es que a esa fecha, milagros, estamos hablando de febrero del año 2017, el Código Procesal Penal no permitía que se haga acuerdos de colaboración con personas jurídicas. Pero luego se modifica el Código Procesal gracias a una iniciativa del señor Pedro Pablo Cuchín, que era el presidente de la República, y el Congreso vota. ¿Pero quiénes votan? Todas las bancadas que tenían problemas con Odebrecht. Entonces, todos ellos votaron a favor de aprobar esta norma. Bueno, yo tengo que terminar la entrevista, doctor Su, lo voy a volver a convocar el lunes, pero hace poco también entrevisté a Alejandro Toledo, al expresidente. Por favor, extiéndole mi pedido público, se lo he dicho también por privado, doctor. Ojalá algún día podamos lograrlo. Pero sí me pareció terrible lo que dijo el expresidente Kuczynski en una reciente entrevista, que el propio fiscal José Domingo Pérez le dijo, te libro de todo, pero acusa a Toledo. Cuenta de Toledo. Y él dijo, no tengo nada que contar sobre Toledo. Y al final, bueno, ya ve todo lo que le pasó a Kuczynski. Y usted hoy día está diciendo que han hecho de todo, han salvado, han dejado incluso plata, con tal de que Toledo se achicharre solo. Eso también van a tener que explicar. ¿Por qué no persiguieron una ruta del dinero? Pero que está demostrada además, porque el doctor Su lo ha demostrado en cuadros, en la audiencia, y aparentemente a nadie le importa. Así que vamos a estar muy atentos para la decisión final. Gracias, Milagro. Le agradezco, doctor Su.